Te quiero mucho Vicky, me alegro de que estés ahora también Yo a ti más Y me encanta que estés así Que haya gente, historias hermosas, amigos Que te puedas divertir, jugar, trabajar, soñar Y yo creo que te doy mucho tiempo para lo otro Todo llega Tan jovencita atada No No lo veo yo eso Libre 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 hasta que llegue, ¿no? Era lo del lebrijano, una cosa que dice el lebrijano, a ver si la escuchamos Libre, a ti que te gustan tanto los gitanos Libre como el viento Libre como el aire Como la estrella en el firmamento El lebrijano lo canta mejor Tú también Tú tienes arte Libre, a ti que te gustan tanto los gitanos 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 que te